El Quijote no se sabía muy bien lo que era. Literariamente no era nada. No encajaba en ninguno de los géneros conocidos y apreciados en su época. Para que te hagas una idea, era una especie de charlotada, una obra ridícula que entretenía a la gente y poco más. El sueño de Cervantes era conquistar la fama haciendo literatura con mayúsculas. Por ejemplo, con una novela bizantina como el Persiles. ¿Tú has oído hablar alguna vez de los trabajos de Persiles y Sigismunda, esa obra de Cervantes? Sí, pues te felicito porque es una obra olvidada para todo el que no sea especialista. Se publicó después de su muerte y hoy está prácticamente olvidada. Y sí, he dicho Sigismunda porque así es como lo escribe Cervantes.